Hola, me llamo Lili, me llamo Mikawai, me llamo Olivia. Hoy hacemos churras. Ingredientes Un vaso de agua 100 gramos de mantequilla Extracto de vainilla Azúcar Harina Pizca de sal Tres huevos Calentamos la mantequilla, el azúcar y el agua Agregamos harina Agregamos huevos Preparado Agregamos los ojos Calentamos la cámara Índigo